Bueno, este primer Congreso Nacional, no más FP, que fue planteado en una reunión de la Coordinadora Nacional en enero de este año, hizo una convocatoria abierta a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles. Fueron dos días muy intensos, jornadas muy largas, de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. En la tarde se trabajaron comisiones, cuatro comisiones, que estuvieron con un intenso debate, con mucha atención y participación. Y hoy día ya estamos cerrando esta doble jornada. Pudimos finalmente concretar los dos objetivos que nos habíamos planteado, constituir una Coordinadora con una estructura clara, que nos permita representarnos y coordinarnos a nivel nacional. Y también dotarnos de una propuesta que va a ser trabajada por una comisión técnica, que tiene el carácter también de ser una comisión alternativa a la comisión que constituyó el Gobierno. Y además propuestas interesantes que tienen que ver con cómo nuestra Coordinadora también avanza en una estrategia de movilización nacional ascendente, que permite ir masificando esta demanda y haciendo parte de esta lucha a todos los trabajadores y a todos los sectores sociales de este país. No puedo dejarte mencionar a los compañeros de Izquierda Comunista, a los compañeros de los Comités Comunistas también, a los compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que también se hicieron presentes, a los compañeros de Fuerza Universitaria Rebelde, a los compañeros del Frente Estudiantes Libertarios, al conjunto de la Izquierda Libertaria, que trabajó también muy responsablemente porque pudiéramos desarrollar esta instancia y saludar especialmente a la compañera Lucía Vega, de la CUT Provincial, cumpliendo, como lo decíamos ayer, el rol histórico de la Centro Unitaria de Trabajadores, que es defender y respaldar los intereses de los trabajadores y trabajadoras chilenos.